El uso correcto de recursos públicos y por cierto que lo hemos dicho, ya hemos iniciado la tramitación de las investigaciones administrativas que permitan confirmar o descartar lo que el control nos obliga. O sea, hoy día hay un dictamen que instruye y nosotros sacatamos, eso no hay duda. Dicho eso, nosotros tenemos facultades de dos tipos, funciones de dos tipos. Funciones privativas, que es de exclusiva responsabilidad de los municipios, y funciones compartidas que las hacemos con otros órganos. Dentro de las funciones privativas está la letra E. Y le invito a revisarlo, no solamente a quien me crean, la promoción del desarrollo comunitario. Dentro de las compartidas, el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. Pero esto no es directamente ámbito local, esto es un ámbito nacional, general, un ámbito de país. Finalmente uno podría... Artículo 52. Si lo interpreta, lo que pasa es que de aquí depende la interpretación. Usted está haciendo una interpretación amplia de sus facultades, la Contraloría está haciendo una interpretación mucho más estricta, más estrecha tal vez, de esas facultades. Diciendo, esto es un tema, por así decirlo, un tema país. Usted como municipalidad no tiene nada que hacer al respecto. Página 67 de la Constitución. Sí, pero esa Constitución no está vigente. Exacto. Esa no es la Constitución actual, alcalde. Y yo quiero hacerle punto, usted me dice, es que esto no es de alcance comunal. Artículo 201, comuna autónoma. Pero esa Constitución no está vigente, alcalde. Pero esta es la propuesta que tenemos que votar en el 4 de septiembre. Bueno, pero no está vigente. Pero permítame por lo de... Ni la municipalidad, ni la Contraloría se rigen por esa Constitución, porque no ha sido aprobada por la ciudadanía. No, ya no, ya no. Sí. Gracias por ver el video